Hola gente linda, amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo. Vamos a ver la gráfica y algunas cuestiones de análisis de dos funciones polinómicas. Te cuento que en el canal hay una lista de reproducción, se llama Funciones Polinómicas, trae cientos de ejemplos para estudiar y revisar. Mirá, cuando te dan una función polinómica de este modo, esta función polinómica se la llama factorizada, porque te muestra la multiplicación entre X y la raíz cambiada de signo, porque vos fijate que si querés hallar la raíz de esta función, ¿qué tenés que buscar? Los valores de X que hacen que la función valga cero. Como esto es una cuenta de multiplicar, cualquiera de los dos factores que valga cero, hace que toda la función te dé cero. Entonces, este factor X menos 1, ¿cuándo da cero? Cuando X es igual a 1. Ahí apareció, ¿ves? La primera de las raíces. Si X vale 1, 1 menos 1 da cero, multiplicado lo que venga a cero. Pasate al otro factor. Ahí vas a ver la otra de las raíces, la vas a ver cambiar de signo. Porque cuando X más 1 es cero, cuando X vale menos 1. Entonces, ahí tenemos, ¿ves? Lo que llamamos conjunto de ceros o raíces, ¿eh? Menos 1 y 1. Gente linda, esta función atraviesa al eje de las X en menos 1 y 1. ¿Por qué digo que la atraviesa? Porque esas raíces aparecen una sola vez. En otras funciones polinómicas, una misma raíz aparece dos veces, entonces ahí no atraviesa el eje de las X, sino que rebota. Por ahí te aparece tres veces y atraviesa, cuatro veces y rebota, cinco veces atraviesa, seis veces rebota. Si una raíz aparece una cantidad impar de veces, la función atraviesa el eje de las X en el valor de la raíz. Si una raíz aparece una cantidad par de veces, la función rebota en el eje de las X. Bueno, ¿qué otro elemento podemos determinar de esta raíz? Lo que llamamos ordenada al origen. La ordenada al origen es donde la función corta el eje vertical de las X. Cualquier función, pero cualquiera, ¿eh? Que corte al eje de las X es porque... Si lo corto acá, es porque... Porque X es cero, gente linda. Bueno, entonces, si vos calculás la función cuando X es cero, ¿qué te da acá? Cero restado uno, menos uno. Cero sumado uno, uno. Bueno, da menos uno. O sea que la ordenada al origen de esta función está en menos uno. Ya con esto la podemos tirar de una gráfica, ¿no? Esta tiene una particularidad. Es una función cuadrática que es muy fácil de ver, ¿eh? Cuando la función es cuadrática es muy sencillo, mirá. Este es el eje X, el eje Y. Fijate, al eje X se lo corta en menos uno y en uno. Ahí se corta al eje X. En menos uno y en uno. Ahora, al eje Y se lo corta en menos uno. Por acá. Ahí. Bueno, resulta que la gráfica viene así. Fijate. Ahí está. ¿Cómo sé que yo... Yo cómo sé que venía de valores positivos y pasa por acá? Claro, tiene que pasar en el... Acortar al eje X en menos uno. ¿Cómo me doy cuenta por qué? Que viene de acá arriba y no venía de abajo. Bueno, porque tenía que pasar por acá. O sea, no me quedaba otra, ¿eh? Esta función tiene que venir del... Valores positivos, pasar por el uno, ¿eh? Cortar al eje Y en menos uno y luego así. Si tenés dudas, si tenés dudas, podés agarrar y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con este valor? ¿Queda positivo o negativo? Bueno. Si nos vamos para acá, un número más grande que uno por el E2. Dos menos uno te da uno. Positivo. Dos más uno, tres. También positivo. La multiplicación da positiva. La función venía de arriba. Gente linda, vamos a hacer un análisis. A ver. El dominio de esta función son todos los reales. ¿Por qué? Porque es una función polinómica. Cualquier número real le puedo restar uno. Cualquier número real le puedo sumar uno y multiplicarlo. O sea, el dominio de todos los reales. En este caso, la imagen, rango, recorrido de la función va... Son los valores que puede tomar la función, ¿no? De menos uno hacia arriba. ¿Ves? De menos uno en adelante. Esa es la imagen. De menos uno incluido hasta el infinito. Vamos a ver el conjunto de positividad. Los valores de X para los cuales la función es positiva. Y la función es positiva cuando está arriba del eje de las X. Acá y acá. Acordate que el conjunto de positividad son valores de X para los cuales la función es positiva o negativa, ¿no? En este caso, positiva. Fíjate, si vos caminás de menos infinito hasta menos uno, ¿cómo es la función? Positiva. Bueno, de menos infinito hasta menos uno es positiva. ¿Por qué va con paréntesis? Bueno, porque cuando X es menos uno la función no es positiva. No, 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 la función es cero en menos uno. Y el cero no es ni positivo ni negativo. Después vuelve a ser positiva si caminamos este trayecto que va de uno a más infinito. ¿Qué hacés con estos dos intervalos? Le pones unión, ¿eh? Unión. Bueno, el conjunto de negatividad lo tenés acá. Sabes, cuando vos caminás de menos uno a uno, ¿sí? La función te queda por debajo del eje de las X y es negativa. O sea que el conjunto de negatividad va de menos uno a uno. En este caso, porque esto no ocurre siempre, ¿eh? En una función polinómica. En este caso podemos determinar los valores del intervalo de crecimiento y de decrecimiento de la función. Bueno, a ver, esta función crece cuando vamos... Ven, mirá, de cero en adelante, ¿qué hace la función? Fijate que siempre va para arriba, va para arriba, va para arriba, va para arriba. O sea que crece desde cero hasta infinito. Ahora, si vos venís de menos infinito hasta cero, ¿qué hace la función? Baja de valor permanentemente, ¿ves? Decrece. Decrece de menos infinito hasta cero, ¿eh? Ahí decrece. Bueno, ahí tenemos graficada y analizado nuestro primer ejemplo. Pero, por supuesto, vamos por más. Vamos por otro tipo de función, que lo tengo escrito ahí, en forma factorizada. En primer lugar, estás viendo las raíces, pero cambiaditas de signo. Decía que vale cuatro, cuatro menos cuatro te da cero multiplicado lo que venga a cero. O sea, una raíz es cuatro. Vamos a poner acá, una raíz es cuatro. Otra raíz. Si X vale menos uno, menos uno más uno, cero multiplicado lo que venga a cero. O sea que otra raíz es menos uno. Y, por último, hay una tercera raíz que la estás viendo acá cambiadita de signo. Es dos, claro, porque dos menos dos da cero multiplicado lo que venga a cero. Bueno, con esto me armo el conjunto de ceros o raíces, que lo vamos a poner en orden, de menor a mayor, menos uno, dos y cuatro. Para esos tres valores de X, la función es cero. Gente linda, vamos a hallar la ordenada al origen, que es donde la función corta al eje vertical de la signo. Va, la ordenada al origen está en Q de cero. O sea, la función cuando X es cero. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar cero menos cuatro. Eso es menos cuatro. Multiplicado. Cero más uno. Eso es uno. Multiplicado. Cero restado dos. Eso es menos dos. Bueno, menos por menos más. Cuatro por una, cuatro. Y por dos, ocho. Gente linda, esta es la ordenada al origen. O sea, donde la gráfica corta al eje vertical de la signo. Al eje de la signo lo corta acá. Y además lo atraviesa, porque todas estas raíces aparecen una única vez. Acordate que al final del video te dejo la lista de reproducción de funciones polinómicas. Hay cientos de ejemplos. Vas a ver cuándo no atraviesa, cuándo rebota y de qué forma lo hace, etc. Bueno, mire el gráfico aproximado antes del análisis, ¿no? Estos gráficos hay que hacerlo aproximado, ¿eh? No le busquen mucho la vuelta. Mirá. Se corta al eje de las X. En menos uno, se lo corta después en dos y por último en cuatro. Pero al eje de las X se lo corta en ocho positivo. Ahí está. Entonces, a ver, gente linda. ¿Qué sabemos? ¿Qué pasa por acá la gráfica, no? Y luego tendrá que cortar al eje X acá. Pegará la vuelta y cortar al eje X aquí. Al eje de las X aquí. En cuatro. Y aquí lo cortó. ¿En dónde? En dos. Bueno, y de acá no le quedará otra que venir y cortar al eje X en menos uno. Y esto va hasta el infinito. Gente linda. ¿Qué podemos decir? El conjunto de positividad. La función es positiva, claro, cuando está arriba del eje de las X, ¿ve? Cuando vos vas de menos uno hasta dos es positiva. De menos uno a dos. También es positiva cuando caminamos este trayecto, que va de cuatro en adelante. Claro, porque en ambos casos la función te queda arriba del eje de las X. O sea que vamos a poner unión de cuatro hasta más infinito. Conjunto de negatividad. Bueno, ¿cuándo es negativa la función? Cuando está bajo el eje de las X. Eso lo estás viendo acá, ¿ves? Cuando vamos de menos infinito a menos uno. En ese trayecto, la función es negativa. Y nuevamente es negativa acá. Cuando hacemos de dos a cuatro. Acordate que esta gráfica es aproximada. No tenés manera aquí de saber dónde te queda este máximo o dónde te queda este mínimo relativo. Por eso acá no hacemos el análisis de crecimiento y decrecimiento. No está en la mitad entre estos dos valores el máximo, ni tampoco en la mitad entre estos dos valores el mínimo. Así que lo dejamos así. Igual que en el caso anterior, el dominio de la función son todos los reales. Y la imagen, rango, recorrido de la función, fijate que esto va hacia el menos infinito y acá va hacia el más infinito. También son todos los reales. Ahí, gente linda, les aparece la lista de reproducción de funciones polinómicas. De todo corazón, espero haber sido claro, espero haber sido útil y que nos veamos en el próximo video. ¡Chau, chiri!